hola bienvenidos a mi canal yo soy carla y en este vídeo de hoy tenemos una receta de un postre para navidad tenemos una tarta de mousse de turrón para ello necesitamos los siguientes ingredientes 150 gramos de galleta tipo maría 70 gramos de mantequilla 250 gramos de turrón blando de almendras 100 mililitros de leche 100 gramos de azúcar 3 hojas de gelatina neutra 600 mililitros de nata para montar primero vamos a hidratar la gelatina neutra para la base vamos a tener que triturar las galletas las trituramos muy bien con la batidora y a continuación le agregaremos la mantequilla derretida y vamos a ir mezclando bien ahora lo pondremos en el molde y lo vamos a ir extendiendo para que quede todo parejito ahora dejaremos enfriar en la nevera mientras prepararemos la mousse ponemos en una olla el turrón y lo vamos cortando a trocitos le agregaremos el azúcar la leche y lo vamos a ir calentando a baño maría vamos a ir moviendo hasta que veamos que esté disuelto el turrón y el azúcar tenemos que ir viendo que se nos vaya quedando una mezcla homogénea vale vamos moviendo vamos a agregar las láminas de gelatina que ya las tenemos hidratadas las vamos a ir echando de una en una y las vamos a ir moviendo ahora apartamos la mezcla del fuego y lo dejamos que se quede a temperatura ambiente dejaremos enfriar mientras vamos preparando la nata recordar para que la nata se monte bien tiene que estar bien fría una vez que tenemos la nata montada la vamos a añadir a la mezcla del turrón que teníamos enfriando la vamos a ir agregando en tres partes y vamos moviendo de forma uniforme para que se mezcle todo echamos la segunda capa de nata y seguimos moviendo de forma envolvente que todo vaya quedando parejo y por último tenemos la tercera parte de la nata que agregaremos a esta mezcla traemos el molde de la nevera y ahora vamos a echar la mousse echamos toda la mezcla y ahora alisamos con una cuchara o con una espátula para que nos quede lo más parejo posible lo llevamos a la nevera por cuatro horas bueno aquí tenemos el resultado de la tarta de mousse vamos a desmoldarlo y lo vamos a poner en otro plato yo lo voy a decorar con un poquito de almendras corocanti bueno como habéis visto es una receta muy fácil de hacer y la verdad que la tarta está buenísima podéis sorprender a vuestros invitados con una deliciosa tarta de turrón bueno si os ha gustado la receta dadle un buen like compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal por aquí y por aquí tenéis las recetas de los vídeos anteriores nos vemos en la próxima receta adiós chau